Hoy es uno de esos días en los que el clima parece no ponerse de acuerdo. Normal por estos rumbos, pero sin duda a la afición no le hace ni cosquillas la situación. Y seguramente estallará sonoramente, como nos tiene acostumbrados cuando las acciones en la cancha hagan a los presentes saltar de sus asientos. Esperemos entonces que el clima nos acompañe y que podamos ver un gran partido de fútbol. Este es un gran monumento al fútbol, le sobra prestigio e historia. ¡Ah, caray! Las cosas ya están en marcha. Intenta alejarla de la zona de peligro. ¡Desvían hacia arriba! ¡Va luchando codo a codo con su marcador! ¡Mohamed Salah! ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡Claramente no estaba en la misma onda que Mohamed Salah! ¡Y ahora ya tiene la pelota! ¡La mete por ahí! ¡Matuidi! ¡Sergio Ramos! ¡Sergio Ramos! ¡Pianic! ¡De Ligt! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Rabió! ¡Sergio Ramos! ¡Pizzi! ¡Neymar! ¡Busca colarla! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Neymar! ¡Mostró muchas ganas de alcanzar la pelota, pero luego no supo qué hacer con ella! ¡Rafael Barán! ¡Risman! ¡La paz en profundidad a Cristiano Ronaldo! ¡Mohamed Salah! ¡Vaya descuido! ¡Matuidi! ¡Barcelona! ¡Hasta ahora no han puesto realmente a prueba al portero contrario! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Esta es la oportunidad para Messi! ¡Y la juega a la derecha! ¡Busca! ¡Sergio Ramos! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Demostró qué tan capaz es también para defender! ¡A los equipos de hoy en día les gusta! ¡Le pega desde ahí! ¡Y cuidado porque los tomaron por sorpresa! ¡Impresionante la jugada! ¡Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada! ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Y va para adelante! ¡Mohamed Salah! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Recibe el balón! ¡Se desta la buena o no! ¡De Bruyne! ¡Pizzi! ¡Abre el juego al otro lado! ¡De Bruyne! ¡Intenta filtrar! ¡Qué buen robo de balón! ¡Grisman! ¡Jordy Alba! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡De Bruyne! ¡Messi! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Rabió! ¡Rabió! ¡Grisman! ¡Busca a su delantero! ¡Viene con el balón y picotea el esférico! ¡El árbitro Pita es el final del primer tiempo! No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. No hay actitud, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada. Barcelona sale hacia los vestidores con las manos vacías. Un partido trabado y apretado, al menos en el marcador, aún con nada para nadie. Comienza la segunda parte de este cotejo. Comienza la segunda parte de este cotejo. Comienza el segundo tiempo y seguimos cero a cero. ¡De Bruyne! ¡Lanza el balón al centro! ¡Buscan hacer daño por la banda! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡La pelota! ¡No bueno! ¡La cabeza de este tipo parece un martillo! ¡Despeja apenas con las uñas! ¡Grisman! ¡La patea hacia adelante! ¡Mohamed Salah! ¡Nedved! No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. El pase fue inteligentemente lanzado. Fue muy bueno a profundidad. El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca. ¡Neymar! ¡Esto termina en gol seguro! ¡Atención que viene el gol! ¡Cambio de juego para Pizzi! ¡La mueve a su derecha! Y en Tosario. Sigue conteniendo las amenazas, pero habrá que sacar provecho de la situación. Busca colarla. ¡La tiene y se abre un espacio! ¡Puede convertir desde aquí! ¡La levanta hacia el centro! Han variado su juego de forma sumamente agradable. Por izquierda, por derecha y también han entrado por la mitad. Esta es la oportunidad para Cristiano Ronaldo. Se emplea a fondo en el costado. ¡Llega el pase cruzado! ¡Nedved! ¡Bionic! ¡Fue muy evidente esta falta! Y aquí vienen los cambios tan esperados. Entra para fortalecer el suministro de balones al frente. Ya veremos otros detrás seguramente. ¡Fue muy evidente esta falta! 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 Matuidi ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó saca ¡Tira! ¡Ay, carambolas! No puede ser Un contraataque perfectamente llevado Casi logran anotar Gientosario Prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes Está claro que buscan añadir creatividad Para sumarle chispa al planteamiento del equipo ¡Gracias! 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 Rabió Intenta filtrar Una jugada con muchísimo peligro Pero él Él es el indicado para sacarla La mete por ahí Pjanic Milagrosamente le llega directo el balón El balón va hacia el otro lado Le dio la vuelta extraordinaria a la cancha y cambió de juego Marcial Pelota al hueco, que bien la vio Nedved Impactante cabezazo La clavó, es el gol que buscaba Qué alegría la de estos jugadores, están en carrera y llevan la delantera Lo que acabamos de ver es un cabezazo genial Mostró mucha fuerza y con postura, muy bien, pero muy bien jugado No debe haber una mejor manera de responder a la llamada del entrenador que esta Alguien lo duda, qué manera de presentarse Se vuelve a poner en juego el balón, está 1 a 0 Se intuía que el gol iba a caer Qué imponente técnica de golpeo Y la recuperan sin más Y el juez de línea ha señalado el fuera de lugar Y para terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más No existe ninguna sorpresa con esta modificación Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel La defensa tiene que replegarse Busca colarla Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos Barcelona Solo tiene que dormir el balón para conseguir el partido Jordi Alba Y va para adelante La alternativa ahora pasa para ellos Eso pareció una falta y el árbitro la ha concedido Un tiro libre en buena posición y el reloj sigue corriendo Muy bien, tienen una oportunidad Con un gol de diferencia lo único que necesitan es aprovecharla ¡Neymar! Todos se preparan para buscar por lo alto El portero muy sólido despeja de puños Se les acaba el tiempo, señores Deben trabajar alrededor de la pelota No queda mucho tiempo ¡Dembélé! ¡Pionich! Y juegan hacia adelante Messi Se emplea a fondo en el costado Intenta filtrar Impactó el balón ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! El árbitro suena su silbato ¡Se acabó! Una actuación realmente fantástica de los jugadores Que se esforzaron hoy al máximo El duro trabajo de los entrenamientos ha dado sus frutos Y han logrado una magnífica victoria No recibir gol es un ingrediente importante en la receta de un buen partido Y la alegría de la victoria hay que sumarle el cerrojazo Que consiguieron darle a su portería ¡Nos vamos! Sus amigos Luis García y Cristian Martinoli Les agradecen su preferencia Que tengan muy buenas noches Doctor García, un placer como siempre Encantado de estar aquí, señor Martinoli ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Gracias por ver el video.